Los resultados, si hacemos una comparativa con el año pasado, nos arrojan que aumentaron levemente la cantidad de siniestros de tránsito, como también aumentaron la cantidad de lesionados, pero disminuyeron la cantidad de fallecidos. El año pasado se registraron 3 fallecidos y este año solamente 1. ¿Cuántos siniestros de tránsito hubo? En este periodo registramos 32 siniestros contra 22 siniestros del año pasado. ¿Y espriometrías positivas? ¿Hay estadísticas? Sí, tenemos datos. En siniestros de tránsito, dos conductores tenían espirometrías positivas y por encima del máximo permitido por la ley. Y en el resto de los controles rutinarios que se realizaron, se totalizaron 10 espirometrías positivas. ¿En comparación al año pasado, están en los mismos números? Estamos relativamente en la misma cantidad de espirometrías positivas. ¿Cómo evaluaron el operativo? Nosotros lo consideramos como relativamente bueno, en el entendido que el ideal evidentemente es que no ocurran siniestros y que no tengamos que lamentar ni fallecidos ni víctimas. Bueno, ese es el ideal. Dentro de todo, si tenemos en cuenta la cantidad de tránsito que teníamos, entendemos que, y sobre todo teniendo en cuenta que se bajó la cantidad de fallecidos, entendemos que las medidas pasivas de seguridad han dado resultado. ¿Cómo se va a la cantidad de tránsito que teníamos,